... Políticos aquí en Vamos al Frente, primer Frente Telefónico en Radiográfica. Decíamos que era importante conversar, charlar, poder dialogar con los compañeros y compañeras que nos pueden ayudar a pensar este presente y por supuesto proyectar hacia adelante. Y estamos contentos de estar comunicados con él. Fue Secretario de Comunicaciones, un área obviamente a la cual nos toca muy de cerca a los telefónicos. Fue Secretario de Comercio Interior, es actualmente referente de Principios y Valores y un referente del peronismo. Estamos en conversación telefónica con el compañero Guillermo Moreno. Hola Guillermo, Ariel Velázquez y Pablo Suárez te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias Guillermo por atendernos. Bueno, queríamos un poco empezar a analizar el presente. ¿Cómo estás viendo la situación económica? ¿Cómo estás viendo el momento económico-político del gobierno de Milley? Se han conocido indicadores realmente preocupantes del mes de julio, ¿no? Un aumento de la pobreza, de la indigencia y además, bueno, valores financieros que comienzan a complicarse. Bueno, en términos económicos esto está terminado. No tiene ninguna posibilidad de revertir la situación y a medida que pasen los días esto va a ser peor. Y ya empezamos a estar semana tras semana. Esto es irreversible. El fracaso es irreversible. Ahora, obviamente, se objetiva o por la realidad del pueblo en la calle, que hay que evitarlo, o porque aparece una alternativa política que explica que hay otro mañana mejor. Pero, mientras eso no pase, tenés que aguantar esta decadencia. ¿Y vos estás viendo, Guillermo, que la alternativa política pueda aparecer en un corto plazo, o ves muy confuso todavía el panorama político, por ejemplo, del peronismo? Bueno, esta semana la visión se nubló desde el punto de vista político en cuanto a los medios. Desde el punto de vista estructural se aclaró después del falso del juicio sobre el INDEC. Veremos cómo vamos evolucionando. En los momentos de definición, la situación se pone más tensa, porque la discusión en el peronismo es si gobierna la doctrina o volvemos a lo que nos pasó en los últimos años, que era esta estupidez de juntarse sin saber para qué, solamente con el objetivo de ganar una elección y después gobernaba cualquier mamarracho. Bueno, esto es lo que ha pasado, y está pasando. Obviamente no es lo mismo que la política económica la da al progresismo, que la política económica la da al peronismo. Por eso, lo del fallo de esta semana sobre el juicio del INDEC aclaró y puso en valor nuevamente a la década ganada. Es lo que tiene que hacer el peronismo. Es muy sencillo actualizar en función del Estado del Arte, pero las políticas correctas no fueron las progresistas, ni lo serán. Ni lo serán. Guillermo, hoy hablando del fallo, te escuchamos durante la semana, y vos siempre te corriste un poco de lado, y resaltaste siempre que este fallo lo que hacía es poner en valor las estadísticas públicas, le das mucho valor a eso. ¿Puedes ampliarnos un poquito más? Bueno, es eso, porque el progresismo se ocupó también de atacar las estadísticas públicas. ¿Vos te pensás qué casualidad lo de los periodistas progresistas atacando al INDEC y a las estadísticas públicas? Atacaban a la década ganada. Porque ellos tienen la idea de que la década ganada no existió, que fue un fracaso. ¿Vos qué edad tenés? 5-0, 50 años. Bueno, entonces vos te acordás que Kicillof fue opositor a la década ganada. Sí, sí. Es más, me acuerdo del índice Congreso en su momento, fue formado por lo que se conocía como el Grupo A, y estaba formado por varios progresistas también. Antes de eso, Kicillof inventó el índice 7 Prolicias. El que comienza todo esto es Bervisky, en Página 12. Y ahí los trabajos académicos lo hacía Kicillof. Desde el SILFA, creo que se llamaba, o SILFA o lo hacía. Era el centro de estudios de arte. ¿Crees, Guillermo, que se empecinaron en pegarle a tu figura, o realmente lo que se atacaba era una herramienta del Estado, como son las estadísticas públicas? Pero qué importancia tiene mi figura. Atacaban al peronismo y la década ganada por sus políticas. Pero, amigo, la pregunta no es para nosotros. Yo te llevo casi 20 años de vida. No es para nosotros esa pregunta. Qué importancia tiene lo personal. Pero vuelvo a decir, lo que está en discusión acá es cómo van a ser las próximas políticas. O bien peronistas, o esta estupidez progresista. Vamos a tener que acordar que antes del Grupo Ares, que empezó con esto, fue el actor gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? En la época que decían ustedes los peronistas. Ustedes los peronistas. Bueno, ahora, en el fondo no cambiaron. Este es el problema. En el fondo no cambiaron. Mira, en el fondo no cambió. Porque la discusión que tuvo con Río Negro sobre la implementación del proyecto Petronas, YPF, el argumento que utiliza es que Bahía Blanca ya tiene el puerto. ¿Quiere exportar el gas igual que Alberto Fernández, igual que Miguel? No, el argumento no es, miren, tú y me traigo la Bahía Blanca porque ahí tengo un complejo industrial. Y vamos a transformar el gas. Y si sobra algo, lo exportamos. ¿Y para qué vamos a hacer otro puerto si ya tenemos este? No, no. Tráiganlo acá, que este es el puerto que ya existe. Lo dijo así. Sí, no son muchachos industrialistas. No le importa la base material de la nación. Tienen en su cabeza una política extractivista. Por eso le evaluó cuando llegó en el 2014. Es duro lo que estamos hablando, muy duro. Te hace ruido la panza, te hace ruido la panza. Pues, eh, Moreno, pero la unidad, la unidad, para volver a hacer estupideces como en el gobierno de Alberto no sirve para nada. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Vale? No es juntando el agua con el aceite que vas a hacer un buen gobierno. Como dijo Perón, el gobierno es doctrinario o es preferible no tenerlo. Porque si no tenés un gobierno doctrinario vas a volver a fracasar. Está de más decir que estamos hablando con Guillermo Moreno. Guillermo, ahí ato algo que vos estás comentando recién con respecto a la mirada industrial. Y desde la mirada industrialista planteo justamente la recuperación del trabajo, ¿no? Como darle una dinámica a la industria nacional para recuperar un mundo del trabajo que hoy viene bastante golpeado, más allá de que los índices por ahí de desocupación, bueno, ahora están creciendo, ¿no? Pero los índices de desocupación podían ser bajos, pero uno ve mucho trabajo informal, mucha economía que no se maneja dentro de la formalidad. ¿Crees que el desarrollo del modelo industrial, ¿en cuánto tiempo, porque también la otra pregunta es cuánto tiempo, ese desarrollo de una industria nacional puede absorber y mejorar la distribución de las fuerzas de trabajo? Muy rápido. Muy rápido, como pasó en el 2002 cuando el peronismo se hizo cargo. ¿Cuánto tardaste en dar vuelta a la cosa? Ya para el 2003 estábamos en un crecimiento y después aceleramos con nuestro gobierno y tuviste una década extraordinaria que va del 2 al 12. Pero vos ya para el 3, el 4, la cosa se había terminado y estabas en franca expansión. Pero cuando te digo que se había terminado, nadie ya se acordaba de lo que había pasado. Nadie lo tomaba como elemento de acción para... de Arnali para su posible acción. No, no, no. Ya para el 4 nadie hablaba de lo que había acontecido. ¿Está bien? Entonces vos lo que decís es que... Esto es muy rápido. Cuando vos pones... Aparte, no te olvides que venís, si bien de una década perdida, desde el 14 hasta el 24, todavía queda la memoria viva de lo que ha acontecido de lo que hay que volver a hacer. Todavía están los cuadros. Esto es lo que se está discutiendo ahora, muchachos. Esto es lo que se está discutiendo. Por eso, esta semana fue exitosa por un lado y se mudó por el otro. Y ellos lo ven. Por eso la ofensiva que hay del progresismo y del gobierno en contra del peronismo. Si no vuelve a explicar lo que... ¿Por qué el gato silvestre habla como habla? No explica por qué Tengerman habla como habla o Víctor Hugo habla como habla. O Navarro y toda esa séquita, esa vergüenza que hay. Todos eso, y vos sabés cuál es la terminal de todos eso, ¿no? Si la querés decir, la decís. Si no, la digo yo. Te dejamos el gusto de decirla, no hay problema. ¿Y sabés qué quisieros la terminal de todos? ¿Sabés qué quisieros? Si no, desmentíme. No, no, no te voy a desmentir. Son tus palabras, así que las afirmás muy bien. No, no. Muy bien. Son mis palabras y las afirmo. Se ve que el Movimiento Obrero ahora le falta también tomar el ejemplo de Rucci. Claro, déjense de joder un poquito también, ¿eh? Es mis palabras. Que me habla como si fuera la nada. Dejáte de joder, que soy el Movimiento Obrero. Está muy bien, está muy bien. Vamos, que son las nueve de la mañana de un sábado. Y estamos de velando la noche. Nos estamos despertando, nos estamos despertando. Claro, claro, claro. Pero pónganse las pilas. El Movimiento Obrero siempre tuvo héroes al frente, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. No, si no tiene héroes al frente y tipo que vayan al frente, no sirve para nada esto. Solo palabras, ¿eh? Ojo que ustedes son el Movimiento Obrero, no esta bagunza de muchachitos que generan opinión, ¿eh? Te lo vuelvo a decir. Todas esas terminales son Kicillof. ¿Lo dementís o lo afirmas? No lo puedo desmentir. Muy bien, entonces lo afirma. Ah, vive, claro, porque si no parecemos que somos todos unos tontos acá. Todos esos periodistas que te acabo de decir, la terminal X y 2. Y esta semana se sumaron a la campaña del gobierno. ¿Será que se eligieron entre ellos? ¿Será que se eligieron entre ellos? ¿Para dejar afuera el peronismo? Y uno diciendo, ay, soy el peronismo, pero voy a hacer la política de Alberto Fernández. ¿Otra vez el progresismo? El 14 para acá. Cuidado con eso. Por eso vos me decís, en término económico está, obviamente, el fallo del INDEC, claro la situación. En término político, esta semana fue una semana oscura, porque vos viste la maniobra del progresismo junto con el oficialismo. Mirá, yo el sábado pasado fui a inaugurar una básica en Senada y hicimos un acto muy interesante. 400 compañeros en Senada, que ahí el intendente es seco. Bien, una expresión del progresismo. Fíjate vos que inauguro la básica y un vecino dice, esta es la primera básica que se inaugura en año en Senada. Y yo me quedé mirando. Y otro dice, lo que pasa es que no hay ninguna básica en Senada, por eso estamos acá. Pero ¿cómo que no hay ninguna básica? No, no hay ninguna básica. Y el partido justicialista tiene cerrado su local. Pero ¿cómo? ¿Seco hizo eso? Sí, me dice. Seco hizo eso. O sea, el aladir del progresismo, en términos del intendente, el que está al lado de Kicillof todo el tiempo y que le bate el bombo para que sea no sé qué cosa Kicillof, cierra las básicas en su distrito. Quiere terminar con el perónico. Bueno, este es el plan de ellos, muchachos. Como fue siempre. Desde la Unión Democrática para acá, todos estos filomarxistas siempre quisieron terminar con el perónico. Y ahí terminan siendo funcionales a las políticas del gobierno, ¿no? Que también uno los... Ahora me gusta, ahora me gusta. Ya se ve que cuando uno habla de Rucci, le empieza a circular la sangre por la luz. Ahora me gusta lo que está diciendo. El compañero Rucci. Te iba a decir, Guillermo, es imposible una unidad que exceda lo electoral, ¿no? Como fue la elección de Alberto Fernández, que fue una unidad meramente electoral, sin ningún tipo de programa, con el progresismo, pero conducido por el peronismo. ¿Vos descartás un tipo de unidad con el progresismo? Mira, Perón lo descartó. Cuando decía, se gana con un frente electoral y se gobierna con la doctrina. Obviamente que no se gana con un frente electoral. Nadie puede negar el frente electoral. El gobierno es con la doctrina. O haces políticas peronistas o fracasas. ¿A qué llamás vos a hacer política que nos encontremos? ¿Querés reindustrializar o querés la escuela autriaca? Pues este es el núcleo duro. A mí, que se hagan cargo de la selección de volei, de hockey, la verdad que no me molesta. No es que vos decías, ay, mirá, se hagan cargo de las bibliotecas populares, ¿por qué te va a molestar? El problema es el núcleo duro del gobierno. Y esa es la gran discusión, amigo. O volvés a la década de la nada. Ayornada, obviamente. En aquel momento no había inteligencia artificial desarrollada como está ahora. Ayornada. Eso es que se ayorna. La política, el plan de gobierno, la doctrina es la permanente, que está basada en verdades absolutas. Y tenés que dejar ese polmo moderno y entender que estaba la verdad. Y hablar de cara al sol. No decir todas estas estupideces que escuchaste en la boca de estos funcionarios de estos cuatro años. Y por eso vino Milen. ¿Qué tal la discusión de fondo? ¿Qué tal la discusión de fondo? ¿Qué nuevas canciones? ¿Qué nuevas canciones quiere hacer que hicimos? Si el pueblo lo que quiere escuchar son las viejas canciones. Esas nuevas canciones son la destrucción del perón. Y unas nuevas canciones que sepamos todos. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué? ¿La internacional? Dejate de joder. Cuando tuviste la reunión con los equipos técnicos justicialistas, ¿pudieron avanzar con respecto a esta idea? En eso no pusimos de acuerdo. El eje de la reindustrialización, por eso la tensión que hay. Por eso la tensión que hay. Porque en economía no pusimos de acuerdo. Por eso el fallo fue muy favorable. Muy favorable. Muy favorable. Ahora, después se nubla políticamente, porque cuando va llegando, ya ves que el gobierno fracasó, ya ves que se viene una vuelta de página. Y tenés que empezar a decidir cómo seguir, vuelven a aparecer estos fenómenos de la escuela austríaca. Esto no es que la rienda izquierda de la escuela austríaca, no que la socialdemocracia, estos filomarcistas. Esta es la situación que nos está pasando, amigo. Entonces, el peronismo, en términos políticos, se está dando un debate que comenzó esta semana muy tenso. A caballo de que, obviamente, lo de Alberto Fernández catalizó lo que tenía que hacer en la estructura de alguna representación política escasa, pero representación, al fin, es el Partido Justicialista. Ayer me llamaron de la Rioja. Uy, Moreno, vino, quisieron para la Rioja. Bueno, peronícenlo, a ver si lo devuelven peronistas. Imagina, del otro lado eso. Ahora, ¿cómo ves este...? ¿Y cómo ves en este engranaje de la reconstrucción del peronismo la actualidad del movimiento obrero? ¿Cómo la estás viendo? No, yo lo veo muy bien. Los llamados que hubo del movimiento obrero fueron muy gratificantes y estoy entendiendo que se tiene que poner, como siempre fue, a la cabeza. Por eso me molestó cuando se quedaron ahí hablando como la nada. Después remitieron la situación. O ustedes definen la situación y no la definen nadie, amigo. Son del movimiento obrero argentino. Los heredero de los orgullosos dirigentes que tuvimos en 43 hasta acá. ¿Qué les pasa? Que piensan que son un centro de estudiantes. Lo vi. ¿Sabes lo que era Fuestra en la época de Guilla? Sí, claro. O vos te pensás que hablaban, ay, no, son tus palabras, pero hermano. ¿Vos sabés lo que era esa lista marrón extraordinaria con el peronismo de base? Venimos de ese lado. De eso, los heredero de eso. Sí, 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 total. Pensá, Guillermo, que incluso durante lo que vos denominás la década ganada, la década ganada se dejó de lado también, se dejó de sentar el movimiento obrero en la mesa de discusión de los destinos de la patria. No, 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 en el equipo nuestro no, no, de ninguna manera, sino que él se hizo cargo de Al-Sat. Cuando hicimos Al-Sat, ¿quién puso los directores de Al-Sat? O no estuvieron ustedes ahí. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿por qué decís eso? No, te consultaba porque... Si tenías directores obreros en casi todas las empresas. Sí. Específicamente, estoy hablando de Cristina cuando en su momento ningunió a... Yo no hablé de la década ganada. Si vos hablás de Cristina y Quicillón, eso es el final. Yo te dije que la década va del 2 al 12. Y viste, viste, que cuartiste, cómo tengo razón en lo que estoy hablando. Vos mismo lo estás diciendo. Confundí la década ganada con la gestión de Quicillón. Viste, sacó los directores obreros. Y vos después decís, ay, son tus palabras. No son las mías, como si tú le das miedo. Vamos, viejo. ¿Qué le pasa? Bueno, Guillermo, te saco un poquito de... Puede ser, ¿no? Es la realidad de esta conversación. No, no, está muy bien, está muy bien. Está muy bien, Guillermo. Es lo que plantea. Nosotros venimos con muchas críticas respecto, por ejemplo, de un momento que quizás no fue en el momento que vos marcás justamente, ¿no? Del 2 al 12. Es que eso es lo que está en discusión, amigo. Donde, por ahí... Crítica, que me interesa la crítica. Ahora estamos construyendo. Si vos estás de este lado, es de este lado contra aquel lado. ¿Por qué me venís con mucha crítica? No, 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 por supuesto. Si estás hablando conmigo, vos tenés que defender lo que hiciste. Sí, sí. A ver, Guillermo... Bueno, esto es de qué crítica. Que me decís, ay, yo estoy criticando a la que yo... Bueno, listo, ya está, está del otro lado. Se acabó. No, no, no me... La sala raya y vamos para allá. Apreta a los 10 y vamos para allá. Y no, son tus palabras, ay, te parece... Guillermo... No, 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 nosotros lo que plante... Tenemos un planteo que no es justamente la década ganada, justamente, sino un momento donde se dejó de consultar al movimiento obrero, que no es en ese periodo, es posterior. Estamos hablando de que eso no tiene que volver. No tiene que volver, estamos de acuerdo. Bueno, muy bien, ¿qué haces para que no vuelvas? Tenés que hablar con precisión. Empezamos a hablar con los compañeros. Es decir, como estoy diciendo, Kicillof, el intendente de seco del Senado, eso no es lo que se tiene que hacer. Claro, estoy contundente. Ah, seguro, seguro, hay que construir otra manera. Este es el momento de la batalla final. Eso sí. Y esto no es para grises. Ruchi, cuando tuvo que salir a la cancha, salió a la cancha con todo. Y ya cuando salió a la cancha, salió a la cancha con todo. ¿Está bien? Entonces, muchachos, hay que salir a la cancha. Ahora, también están las especulaciones personales. Ay, yo soy crítico, yo soy crítico, pero después cobro no sé de qué. Bueno, no es así, muchachos. No es así. Si vos querés decir, en el gobierno anterior a Macri se dejó de consultar al movimiento obrero, es verdad, pero eso fue bajo la gestión Kicillof. Entonces, decirlo con precisión. Y no tiene nada que ver con la década ganada que terminó en el 12. Y de las cuales se recuperaron las estadísticas en el fallo de esta semana. Por eso, en término económico, estamos bien en el sentido de que el peronismo tiene claro lo que tiene que hacer. Ante un gobierno que claramente lo económico fracasó y que hay que poner una opción. Y la opción, obviamente, es institucional política. Y en lo político, ahí empezamos esta conversación. Vos estás viendo que el peronismo está clareando. En lo político, no, porque esta semana es una ofensiva. Acaba yo de lo que pasó con el expresidente Fernández. ¿Está bien? Entonces, sobre eso se monta también el progresismo con los periodistas que te acabo de decir, más alguna o más, y van sobre el peronismo para decir lo que hay que volver a hacer son las tonterías que hizo Kicillof con el Tatoz. ¿Está bien? Con Capitanich y compañía. Que vos sabés que eran del mismo grupo. El equipo técnico de Capitanich era Kicillof cuando Capitanich trabajaba para cabalos. O eso no lo sabíamos. Sí, sí. Sí, sí. ¿No te escuché? Sí, 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 por supuesto que sí, Alberto. Y también sabíamos que Alberto... Ahora el progresismo es como, en su momento, el que más apoyó... Apoyó, en realidad, todas las decisiones de Cristina, ¿no? Para ser, claro, incontundente. No, todas, no. A partir del 13, 14. Todas, no. Todas, no. Bueno, la designación de Alberto, sí. En 2009, ¿cuál? La designación de Alberto, digo. Se aplaudió a la... Se hablaba de una jugada maestra. Pero estamos hablando de atrás. No estamos hablando. El combate no es por la designación de Alberto. O sea, ahí ganó el progresismo. La confrontación es en el año 2013. Ahí no se está remontando esta interna. Porque o volvés a hacer lo de la década ganada, o hacés lo de Kicillof. No estás con un análisis correcto. La confrontación, lo que se está dando, vuelve a ser el 2013. En el 2013, se definen los destinos de la próxima década. Lamentablemente, ahí Cristina falló. Ahí falló. Por eso, en el reportaje con Rosenbach, con Pedro, tiene algunas definiciones interesantes. Si vos lo volvés a escuchar, ese reportaje tiene definiciones muy interesantes. Hay un cambio, ¿no? Que son devenidas de unas preguntas que le fueron adelantadas, ¿eh? No es que las preguntas le venían de sorpresa. Ya las estudió, las meditó, sabía lo que iba a responder, y respondió con precisión y con claridad. Nos remitimos otra vez al 23. Ahí fue el punto de inflexión. Ahí se termina ese año de transición. La década ganada, por eso decimos que es del 2 al 12, y viene la década nefasta que arranca con la devaluación de Kicillof en el 14. Que estamos hasta ahora. Esta es la realidad. Todos los ministros de Economía que vinieron a partir de ahí, y los proyectos políticos correspondientes, devaluaron y se endeudaron, incluidos los dos últimos años de Cristina. Por eso fue arreglar con el Club de París, por eso devaluó, por eso quiso arreglar con el Sol, y quiso arreglar con el Sol y quiso arreglar con los fondos buis. Esa es la verdad histórica. Es ese modelo que te plantea finalmente que la tasa de ahorro doméstica no alcanza para el crecimiento de la economía, entonces son las condiciones exógenas de desarrollo con las cuales participan los fondos de inversión con ahorro externo, inversiones directas, así la llaman acá, que en realidad es el vector especulativo-rentístico de la escuela austríaca de la globalización, hegemónica de la globalización, imponiéndose en la Argentina. Esto es lo que pasó con Kicillof, amigo. Ahora, después todo eso lo dibujan con una apática nacional y popular y terminan haciendo el desastre que hicieron en la Argentina. Y para que eso se consolide, te destruyen la década ganada a través de la seta lítica, porque dentro de 20 años lo único que quedan son las seta lítica. Entonces, ¿para qué vas a decir que la década ganada fue exitosa si la seta lítica fue toda chucha, toda mentirosa y no sirve para nada? Claro, claro, claro. Esto es lo que está en discusión. Si la década ganada fue ganada o fue perdida. Para los progresistas fue perdida, amigo. Por eso te dicen que se frustró, que fracasó, que la década ganada no iba más, y bla, 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 y empiezan a construir una historia distinta de Kicillof para acá, completando el ciclo con Kicillof diciendo tenemos que hacer nuevas canciones. O todo lo que estoy diciendo no lo escuchaste. Sí, sí, claro. Bueno, y entonces solamente ponen las piezas de rompecabezas como corresponde. Es así. Y aparece la verdad, que es lo que va apareciendo. Y vino, joder, porque ante la verdad ustedes hoy en representación del movimiento obrero se hacen los sotas. Y vos me preguntás por el movimiento obrero y yo te digo, no, está orgulloso, está bien, está saliendo adelante. Y ustedes que son jóvenes les digo, déjense de joder, viejo acuérdense de Julio Villán, de la lista Marrón, de los que estuvieron sopre, de los mártires que tuvo el movimiento obrero, déjense de joder con ser crisis. Está bien. Porque así no van a ningún lado. No, no, vamos. O no se llame el telefónico, ¿viste? Sí, no, no. El telefónico porque me formó a mí, ¿eh? Igualmente, Guillermo, capaz que no está saltando, pero nosotros como gremio hoy en día estamos enfrentando quizás al grupo más poderoso del país con todas sus influencias que es el Grupo Clarín. No te olvides que son, en parte, en unas empresas son nuestros patrones, ¿no? Y hoy en día estamos en un conflicto muy duro con este grupo económico y eso requiere, ¿viste? La organización y la unidad de los compañeros. Te lo comento como para... Estamos hablando del país. Estamos hablando del país y esta conversación, si vos estás discutiendo salario con Telecom, no, no, me parece bárbaro. Estamos hablando del país. No, no, te lo... Y en el país, cuando yo te dije, dudaste. Bueno, no tenés que dudar. Si de algo sirve esta conversación, que no tenés que dudar. ¿Está bien? No tenés que dudar. Y si no, tenés que contrarrestar y decir, no, Moreno, estás equivocado, estás mal con esta información, mal con esta. No tenés que dudar. Para dudar, están los intelectuales de carta orgánica, no los dirigentes telefónicos. Está muy bien, está muy bien. Guillermo, te tomamos la palabra y vamos para adelante. Te agradecemos, Guillermo, el contacto. La verdad, fue un gusto siempre charlar. Recordamos, estuvimos en, recuerdo, el año 2007, un encuentro en nuestro polideportivo. Muy importante, donde pudimos recibirte con Julio y con Néstor, que, bueno, no pudo ir ese día y siempre nos acordamos de tu gestión en la Secretaría de Comunicaciones, así que te valoramos doblemente. ¿Sabés qué fue lo más importante que hizo la Secretaría de Comunicaciones a parte de la SAT y el tema del correo y todo eso? Lo más importante que con ustedes organizamos el último Congreso Nacional de Telecomunicaciones. En el correo, exacto. El último Congreso Nacional lo hizo Moreno con Foyt. Sí, sí, nos acordamos. Y, bueno, nunca más hizo uno. Es verdad. Nunca más. Nunca más. Bueno, repiensen por qué. Exacto, exacto. Porque si no, todas las peleas que dan no se sabe para qué. El último Congreso Nacional que vinieron delegaciones de todo el país lo organizó tu gremio y la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones. Exacto. Sí, sí. El último. Y para eso fue ese encuentro que vos estás hablando en el Polideportivo. La jornada preparatoria de ese extraordinario Congreso. Ahora vos te pensás qué casualidad que nunca más se haya hecho ninguno fue porque empezaron a privar las concepciones progresistas. Porque el Congreso había que hacerlo cada diez años, tampoco hay que hacerlo todos los días. Todos los años, no, claro. No, no. Los Congresos Nacionales de Telecomunicaciones se hacen cada diez años. Se tendría que haber vuelto a ser en el 15. ¿Está bien? ¿Vos te pensás qué casualidad? No, no. No, amigo. Pero si yo no te recuerdo el Congreso Nacional de las Telecomunicaciones vos no te acordás. No lo tenés como hito. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Pensás que tampoco es también de casualidad que no lo tengas como hito? No, no. Lo tenemos muy presente ese Congreso. Bueno, entonces buscá los anales de ese Congreso que fue extraordinario. Y el último, ¿eh? Porque ¿sabes que se planteó ahí como meta? La reorganización del complejo industrial vinculado a la telecomunicación. De ahí es que habíamos abierto la fábrica Pirelli de hacer otra vez en ese momento los cables que llevaban pares. ¿Te acuerdas? El famoso cable con los pares adentro. ¿Está bien? Pero era la fabricación que obviamente estábamos iniciando la era satelital. Y ya estábamos con el INVAD desarrollando el satélite de comunicación. Bueno, de todo eso nunca más se volvió a hablar. Y pasaron 20 casos. Totalmente. Pero tampoco ustedes, ¿eh? No. Lo hemos hablado pero hemos tenido muchas dificultades te voy a decir Guillermo sinceramente que son las mismas que vos estás expresando acá. Ah, bueno. Y entonces si son las mismas y está clarito ¿por qué dudaste? No, no. Que fue lo único que me enojó. Déjense de joder y con la imagen de Julio Villana en la cabeza vaya para adelante. Déjense de joder que son jóvenes. Te mando un abrazo. Abrazo, gracias Guillermo. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí pasaba Guillermo Moreno. Vamos al frente. Nos pasamos un poquitito pero siempre es interesante charlar con estas personalidades. Vamos a la tanda y ya venimos con Claudio Marín en Vamos al frente.